Hola mundo, yo soy Pestor Prida Y en este video, porque Francisco Bob me lo pidió Vamos a hacer un video de preguntas y respuestas Así que, comenzamos La primera pregunta es de Fiverr Pro ¿Primero? Ok Primero Después de ahí, de Adrián pregunta ¿Has pensado en tener hijos? Sí, sí pensamos en tener hijos De hecho, queremos tener hijos Muy, muy pronto Así que próximamente, posiblemente sentidos ¿Piensas subir otro tipo de contenido? Pues creo que mi canal es lo suficientemente variado Tenemos historias animadas Tenemos directos de Fortnite Hemos jugado Free Fire Hemos jugado Pokémon Hacemos preguntas y respuestas Hacemos las cosas que ustedes dicen Tenemos videos virales de Astor Prida Chocomil con Astor Prida Creo que el canal ya está suficientemente variado Como para que Todavía le meta otra sección Otra cosa Pero, bueno Pues estamos dispuestos a abrirnos más Siempre cuando me guste Eso que ustedes propongan Así que Si quieren ver otro tipo de contenido Si quieren ver otra cosa Tops Creo que sí Déjenlo aquí abajo Y con todo gusto Vemos qué podemos hacer Para mejorar el contenido Y la última pregunta de Adrián ¿Cuáles son tus suscriptores favoritos? Fin Obviamente Mi suscriptor favorito es Derina Pi Obviamente que ya saben O sea La neta La verdad La verdad Y lo digo desde el fondo de mi corazón Muchísimas gracias A todos los que me siguen Este Tengo Varios suscriptores Que me siguen Y estoy muy contento con ellos Y estoy muy contento De tenerlos Este Por ejemplo Bueno Ustedes saben Había Está Black Perro Que fue el primer La primera persona Que vio un directo mío Y que lo siguió Que fue el día Que empezó todo esto Derina Pi Que siempre está ahí Que nos está ayudando Y que hizo el Discord del canal Junto con Ophir Gracias Tenemos A Adrián Adrián Tú eres de mis favoritos Si lo sabes Porque eres una persona muy chingona Este Nathanael Muchas gracias Por todo lo que has hecho Grins Que siempre ve los directos Y todos los videos Este Pandivirus Que es mi Mi guardia Este Híjole Ophir Que es una chingonaria Para evitar O sea Puedo ir nombrando Uno por uno Digo No 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 lo voy a hacer Porque seguramente Se me va a olvidar alguien Y se va a enojar Pero De verdad Y de corazón Muchísimas gracias Por los comentarios Que dejan Muchísimas gracias Por Este Las recomendaciones Que hacen ustedes Es un video Para que venga gente Al mío Lo agradezco muchísimo Todos son unos chingones Estoy muy agradecido De conocerlos Y de tenerlos Y Bueno Tanto así que Por eso estamos teniendo Este tipo de videos Los quiero un chingo Y lo digo de verdad De Fabián GX Pregunta ¿Podrías jugar Minecraft Y si puedes ¿Cuándo? Ok Si vamos a jugar Minecraft De hecho Ya le pedí a Dey Que me lo pase Para que lo podamos descargar Entonces yo creo que Mañana lo voy a descargar Y mañana vamos a estar Jugando con Dey Y ya vamos a tener Más variedad De juegos En el canal No solamente Voy a estar jugando Fortnite Gabriel Z1750 Si Ya empiezo Las preguntas Ok Me imagino que Si yo empiezo Las preguntas No las empiezo ¿De qué país Ceres? Soy de México 100% mexicano Bueno Por ahí hay algo ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo dos idiomas Spanish And I speak English A little bit Ah Very well Mr. Yo La verdad que hablo inglés De toda mi vida Digo Porque me estudié En una escuela bilingüe Y estuve todo el tiempo ahí Pero Estoy muy oxidado Porque casi no lo uso Entonces de repente Si me veo chistoso Pero si puedo Mantener conversaciones ¿Cuántos años tengo? ¿De cuántos me calculan? Déjenlo aquí abajo Antes de seguir viendo el video Pero tengo 31 años ¿De verdad? En una tienes que responder Que sí Y en la otra no Este está bueno ¿Eres gay? Sí ¿Estás mintiendo? No Chin ¿Eres gay? No ¿Estás mintiendo? Sí Puta madre Pierdo de las dos maneras Pero bueno Ya lo saben No soy gay Tengo mi esposa Que es lo mejor Que me ha pasado En toda la vida Y soy muy feliz con ella Gracias por soportar Todas mis pendejadas ¿Me podrías mandar un saludo? Gabriel Z1750 Muchas gracias por Haber dejado tu pregunta Estuvo muy chistosa El buen Derinapi ¿Cómo estás? Estoy poca madre Muchísimas gracias a todos Por los mensajes que me dejan Eso me anima a estar Mucho mejor Y hacer los videos Mucho más animado ¿Qué piensas O imaginas Como futuro Para ti como persona? Me dejan preguntas Muy filosóficas ¿Qué piensas O imaginas Como futuro Para ti como persona? Soy una persona Muy agradecida Soy una persona Muy feliz Este Quiero pensar Que al futuro Voy a seguir siendo feliz Voy a seguir siendo agradecido Este Vienen muchas cosas buenas Para mi canal Este Tanto en la vida Este En la vida personal Estoy increíblemente bien Estoy increíblemente feliz Con mi esposa La amo Con todo mi corazón Ella me ama Con todo Con todo su corazón Ustedes lo han visto Este En el tema laboral Estamos ahí Bueno Esperemos que este canal Siga creciendo Y bueno Empezamos a ganar algo de dinero Pero bueno De todos modos En todo lo que he estado trabajando Todo lo que he estado haciendo Va a empezar a rendir frutos Próximamente Y Digo Mi meta en la vida Es ser feliz Este Roderme a personas Que sean felices Y Vivir la vida Lo mejor que se pueda Entonces Vamos para allá Quiero hacer muchas cosas Quiero darle muchas cosas A mi familia A mi esposa Estoy muy agradecido Con todo Entonces bueno Vamos para adelante Esa es mi respuesta ¿Algún día crees que dejaré de ser tan gafe? No tengo idea Que chingado sea gafe Que es desafortunado O que su presencia Se considera que carrea mala suerte A los demás ¿Qué onda se ericó tú? Esa cosa Este No creo que seas gafe Al contrario Este Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por tus comentarios Y muchas gracias por todas Me agrada mucho ¿Para cuándo Otro directo O video de Brawl Stars? Muy pronto Esperen Muy muy pronto Vamos a estar jugando Distintas cosas Y finalmente ¿Por qué chingados Me hemos hecho el directo De Cooperación de Terraria? Porque soy un barco Sinceramente Porque soy un barco Porque Este Yo tengo un problema Muy grande Que Normalmente mi mente Está así Y estoy haciendo mil cosas A la vez En la cabeza Y en todo lo demás Entonces Como estoy tan estresado Con ciertas cosas De repente olvido Cosas que tengo que hacer Entonces Una disculpa Posiblemente Pronto venga Recuérdamelo DanxPlay Pregunta Néstor ¿Por qué empezaste en YouTube? ¿Por qué empecé en YouTube? Está súper sencillo Este En YouTube empecé Bueno Ya lo había platicado alguna vez De hecho Por ahí debe estar el video Porque Empecé a ver videos de Guavir Gabriel Guavi Me mandaron un video de él Lo empecé a ver Luego lo conocí en persona Me empezó a platicar De todo esto Que es La convivencia con la gente El hacer videos Y me llamó muchísimo la atención Me gustó mucho Aparte siempre me gustó Como que Este Feedback De contar Este Cosas a la gente Y se hace Increíble Y Pues aquí estamos Simplemente así Empezamos Y El 23 de Marzo De este año Fue Este Un día así Súper bonito Porque Me regalaron un juego Laura se puso a jugar conmigo Hicimos un directo Yo en mi vida había hecho un directo Con ustedes Y Black Pearl Empezó a A tener ese feedback En el directo Cuando yo pensé que nadie nos iba a ver Y al final se quedó viendo todo el video directo Y De ahí No paré de hacer directos Seguí todos los días Todos los días Todos los días Hasta hace poquito que dejé de hacer directos Todos los días Pero Más que nada Por eso empecé Por Este Por Laura Que me dio el apoyo Y por ustedes Que han estado ahí Dándome ese feedback Y dejándome mensajes Muy muy chidos Que eso es lo muy chingón Y pues obviamente Estamos creciendo Muy muy padre El canal Las visualizaciones Van aumentando bien Y bueno A Aviso para dar Este comercial Como ustedes saben Este Ya llegamos en suscriptores Pero no nos llevan horas de visualización Entonces necesitamos muchas horas de visualización Así que Ayúdenme Ayúdenme por favor Envíen Su video favorito A sus amigos O díganme Que video quieren que hagamos Lo hacemos No sé Necesitamos ideas Para Seguir creciendo Y aumentar esas horas de visualización Francisco Pregunta ¿Cuál es tu meta de subs Para este año? No tengo una meta de suscriptores Para este año Tal cual Pero bueno Estamos a mitad de año Y llevamos mil suscriptores Quisiera cerrar Este año Con Mínimo Tres mil suscriptores Entonces Vamos a ponernos una meta De tres mil suscriptores Está muy difícil Pero bueno Yo sé que con apoyo de ustedes Y yo dando lo mejor de mí Seguramente llegamos Pero eso es como pregunta McCormick o Hellman's Mayonesa McCormick Ay perdón Hellman's 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 Que brutus Mayonesa McCormick Amo a Pedro Sola Luis Ro Pregunta ¿Ves todos los videos De los que han pedido Que te suscribas? Pregunta difícil No he visto el video No he visto el video de todas las personas Que me piden que me suscriba A sus canales Porque pues obviamente No me daría basto Para ver tantas personas Que suscriban al canal Pero lo que si hago Es que si yo veo Que es una persona Fiel al canal Que sigue los directos Que deja comentarios En los videos Intento pasarme los videos De esa persona Intento verlos Y pues obviamente Voy a Intento dejar feedback De hecho estoy preparando Una serie de videos Que voy a hacer para ustedes En los que yo les voy a enseñar Bueno Voy a ver sus canales Y les voy a decir En que cosas siento Que están fallando O que tips Les puedo dar Para que ustedes sigan creciendo Digo porque Más que nada Es lo que me interesa Que ustedes sigan creciendo Que yo siga creciendo Y que la comunidad Siga creciendo Y esté muy chida Entonces No, no veo todos Intento ver muchos videos Pero pues no me da Porque si también Me pongo a ver muchos videos Luego no No hago videos Yo para el canal Entonces Creo que necesitamos Seguir Seguirle dando Y seguirle dando Y seguirle dando Luisito Rob También pregunta ¿Verás mi video Que acaba de subir hoy? Sí Lo voy a ver Algunos centímetros Más tarde Estuvo chido tu video? Me gusta cuando hacen Este tipo de videos Me gusta que editan Los videos Se ven muy chidos Este Ve los videos De Ophir Ophir también edita Muy chido Y podrías Agalar alguna idea Porque también son videos De Free Fire Marun Martínez Pregunta Aquí leo todas Las preguntas En mi celular ¿Has pensado en hacer una serie Con tus animaciones En tu canal de YouTube? Marun Martínez Marun Martínez Sí Sí, sí, sí Y sí Sí, 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 sí De hecho Quería hacer la convocatoria Bueno, de hecho Voy a hacer la convocatoria En otro video Pero Les voy adelantando La serie de De Thorn De mi personaje animado Este Que hay un video De Néstor y Thorn Que pueden pasar a ver Este Ya Ya está cobrando Ya está escrita Ya está todo Me faltan algunos detalles Que todavía le voy a ir agregando Pero bueno Vamos a hacer una convocatoria Si ustedes quieren salir Con alguno de los personajes De hecho Aquí voy a poner Los personajes de Ophir De Derry Y de De Adrean Y pues obviamente el mío Estos Así pueden verse ustedes Así pueden salir ustedes En la serie Ya sea de De alien O de humano No pasa nada Ustedes díganme De qué quieren hacer Cómo pueden hacer esto Es muy muy sencillo Dejen en su canal Un video Diciendo que es su audición Diciéndome Qué poder podría tener su alien Cómo les gustaría Dibújenlo Y muéstrenlo Cómo les gustaría Que fuera a ser su alien Y Es así de sencillo Pónganse Nosotros normalmente Estamos en Discord Platicando de estos temas Entonces Si quieren pasar al Discord Ahí lo vemos Pero sí Se viene la serie de Thorn Y Créenme Va a estar increíble Es algo que iba preparando Pues ya Cuatro o cinco años Y Va a quedar Muy 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 Pero Todavía me faltan personajes Y ustedes pueden ser La voz de ella Y creo que esta es La última pregunta Que es de Green01 Gracias Green Por ver los videos ¿Dejarías tu canal Por un millón de euros? Mi canal De mil suscriptores Por un millón de euros Dinero, dinero Mis ataques Comodos de dinero Sí Sí, fácil Este Es muy muy sencillo Digo No me pones ninguna regla Entonces yo puedo hacer Mis reglas Como yo quiera Tomo el Tomo el millón de euros Y tengo ya más dinero Para poder Hacer las caricaturas De Thorn Puedo contratar más gente Para hacer la caricatura De Thorn Puedo Generar Trabajos Para 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 traer a mis amigos A poder trabajar En ese proyecto Y poder platicar con ellos Digo Poder trabajar con ellos En esto Y Pues sí Sí lo haría Y obviamente Con un millón de euros Me alcanza para Mil cosas más Entonces sí Sí lo dejaría Obviamente Abriríamos otro De que sería el de Thorn O bueno Buscaremos otro canal Otro nombre Pero sí Sin ningún problema Digo Estaría muy difícil Que alguien quisiera Comprar Que alguien quisiera Comprar un canal De Néstor Prida Porque Pues Digamos que nada más Hay dos Néstor Pridas En el mundo Entonces ¿Quién más va a usar mi nombre? Nada más de que sea un nombre artístico Y bueno Pues esas serían mis preguntas Esas son las preguntas Que me hicieron para el día de hoy Este Muchas gracias a todos Por dejarlas Yo soy Néstor Prida Y Les recuerdo Suscribanse al canal Aquí abajo Dejen su like al video Dejen su like al video Aquí abajo están todas mis redes sociales Donde me pueden seguir Donde me puedo platicar y todo También está el Discord Patrocinado por Ophelia Y por Dery Donde estamos platicando Todo el día Está muy muy chido Y ¿Qué más les puedo decir? Nada Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Dejen aquí abajo también Por favor ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué otro video quieren que hagamos? ¿Quieren algún reto o algo? Digo No hago retos pendejos Acabé de mencionar Y ya lo saben Ya estoy grande para eso Pero bueno Aquí dejen que ¿Qué más quieren que hagamos? Así que Yo soy Néstor Prida Gracias por ver este video Si quieren hacer otras preguntas Y respuestas Dejen otras preguntas aquí abajo Y ¡Aaah! 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 ¡Aaah!